ok amigos qué tal les saludo hoy desde villarmosa tabasco y aquí tenemos la búsida es que trabajamos que alambramos y que nos falta un detalle por definir que es el lápice no sé qué tanto cortaré o que dejaré pero el trabajo de alambrado y de diseño primario está ahí si lo pueden ver está ahí no voy a dar un poco de vuelta para que se vea desde otro ángulo está búsida espinosa vemos que tiene la primera rama la hechino edad la segunda rama la ni no edad la san no edad así 8 no edad vemos que tiene la quinta rama la bono edad la sexta rock uno edad y la siete séptima rama la nano nana edad y el lápice hoyusín y su tachiagar y vemos que es muy bonito tiene una curvatura de izquierda a derecha un buen nevary pues empezándolo a trabajar todavía y vemos que es una búsida en estilo mojogi vertical informal entonces un vertical informal un bonsai mojogi pero les haya gustado este este vídeo y esto está empezando todavía estamos podando ramificación y este y dentro de un poco de tiempo solamente esperaremos a que este árbol de todo su esplendor y podamos superar un poco la naturaleza que se vea más hermoso aquí que en la naturaleza ok gracias